Viendo a otras personas jugando baloncesto, vi que sí era posible salir adelante con el baloncesto. En el baloncesto no solamente se aprende a jugar, sino a ser amigos, ayudar a otra persona en condición de discapacidad. El día normal mío es levantarme, bañarme, desayunarme para la calle. No me amaño en la casa. Nos vamos con mi señora. Estoy casado, tengo dos hijos, ya ellos tienen su hogar. Ahorita somos los dos solos en la casa, pero no somos solos. Lo más difícil de la discapacidad este día es el manejo de la gente para con uno, la aceptación de la comunidad. Crear una independencia es difícil, pero no es imposible. A bajar y a pasar la vía, en esta silla. Y usted pasa en esto. ¿Solo, solo, solo, solo? Pues no voy a afán. ¿Voy a afán? Bueno, muchas gracias. O sea, hacerme la silla ahí. Sí, hacer lo que yo voy a hacer. Primero vamos a bajar, mirante, quítele los frenos. Usted como no puede bajar así. ¿Cómo se anda? Usted, nosotros le ayudamos mucho. ¿Qué? consciente.